50 aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros y para arrancar esta serie de charlas, mesas que vamos a tener a partir de la siguiente semana, invitamos al maestro Alberto Ijar que nos honra hoy con una charla, sabemos que el maestro Ijar no necesita una presentación todos conocemos su biografía, también como el heredero del legado teórico de Siqueiros y bueno, todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, tanto en el campo del arte, de la investigación de la química, de la filosofía, todas sus iniciativas como el taller de arte vivo el autogobierno de arquitectura y también una iniciativa que es muy importante para la sala de arte público Siqueiros, el taller de arte e ideología que también tuvo como sede la sala de arte público Siqueiros, sabemos también que a partir del 74 el maestro Ijar acompañó a Angélica Arenal en la dirección de este espacio organizando eventos ya sea a través del taller de arte e ideología entre muchas otras actividades relacionadas al pensamiento siqueiriano y también yo podríamos decir Ijariano un libro reciente que acá se acaba de publicar que vale la pena mencionar Siqueiros a través de Ijar creo que en ese libro queda muy claro que además de haber recibido el legado de Siqueiros es un crítico, un pensador crítico sobre ese legado por lo tanto hay un Siqueiros que pasa por el filtro de Ijar y entonces los que nos dedicamos a revisar y reflexionar y estimular discusiones y debates en torno a este debate también nos podemos considerar o por lo menos lo digo a título personal tras haber leído, estado revisando la biografía de Ijar también nos podemos declarar o por lo menos yo me puedo declarar Ijariano por lo tanto es un honor en el 50 aniversario contar con la presencia de Ijar que nos puede compartir de primera mano las experiencias que tuvo en este lugar entre muchas otras cosas que quiera compartir también lo invitamos porque sabemos que es una persona que no necesita presentación pero también es una persona que no tiene pelos en la lengua se conoce por no tener pelos en la lengua también así que bienvenido de regreso a su casa y le doy el micrófono y adelante maestro muchísimas gracias por honrarnos con una charla Andaba yo buscando el movimiento obrero y que llego a Buenavista cuando era todavía terminal de ferrocarriles y talleres y me encuentro un gran mitin de los ferrocarrileros en acción con un hombre chiquito, gordito adorado por todos ellos que se llamaba Demetrio Vallejo y sale de repente un hombre cabellera ensortijada mirada altiva caminando como si fuera a entrar en escena cosa que sí era así y se arranca David Alfaro Siqueiros y yo me quedo pasmado de por vida de no puede ser esto es lo que yo soñaba es decir trabajadores de la cultura insurgente que lo mismo son capaces de pintar un mural que de hacer un cartel que enfrentarse a la policía que huir porque están perseguidos y pueden ser encarcelados y esto modificó mi vida sustancialmente de estudiante de filosofía que asistía a las clases de Justino Fernández y me aburría soberanamente con toda la posición de investigaciones estéticas en acción rechazando lo que ellos llamaban arte panfletario y todo lo que tuviera que ver con la acción política con la praxis revolucionaria de modo que pues a partir de ahí busqué la relación con Siqueiros me lo toparía en un coloquio en la Universidad Obrera sobre el conflicto chino-soviético los otros participantes eran Antonio Rodríguez un escritor crítico de arte portugués de acá de este lado de la izquierda Fanny Rabel que resultó para mí una relación entrañable de modo pues que en el pleito entre ellos entre un crítico peruano escritor poeta ilustrador editor Joel Marroquín este me arroparon rápidamente Federico Silva joven pronto me invitaron a sus talleres y establecí con todos ellos una relación que significó aprender más en una charla de media hora con cualquiera de ellos que en los cursos de doctorado de la facultad de filosofía hasta la fecha esto porque desde su arranque en la vida Siqueiros se formó en la lucha insurgentes en 1911 él recuerda siempre reconoció la importancia del doctor Atle que había estado en Italia en con relación con anarquistas y había traído de allá este impacto que a él le causó el muralismo renacentista junto con la tendencia anarquista de poner todo al servicio de la liquidación del estado todo estado es opresor y represor la huelga que encabezó el doctor Atle es una huelga muy curiosa me acuerdo me acuerdo una exposición con unas fotos que no veo aquí entre lo que tienen en perfecta conservación en las bodegas maravillosas que han construido aquí era una foto de los estudiantes que tuvieron el enorme atrevimiento de sacar caballetes a la alameda y ponerse a pintar ahí perfectamente vestidos de traje con plastrones bata y este paletas típicas de pintor de caballete europeo y esto fue todo un escándalo la huelga de 1911 lograron que el director curiosamente porfiriano el que había construido la columna de la independencia Rivas Mercado renunciara y echara a andar el trascendental cambio de programas y de planes de estudio que revolucionó la tradición académica de la escuela de artes plásticas que estaba en el viejo edificio de la academia de San Carlos para sobre esta base realizar toda una revolución en planes y programas los escritos de aquel entonces son maravillosos Siquero siempre insistió en que al sumarse algunos de ellos a los ejércitos revolucionarios él al estado mayor del general Manuel M. Diegues que a pesar de ser carrancista fue dirigente de la huelga de Cananea de modo que estaba Siquero con lo menos peor del carrancismo aunque también era antizapatista cosa que por fortuna no le tocó participar a Siquero de esta barbaridad dentro de esto Siquero por supuesto muy joven hay una foto de él todos los del estado mayor perfectamente uniformados y él con un sombrero como de Teporocho que se ha de haber encontrado por ahí en la calle muy serio ahí retratado con ellos ya después en las otras fotos ya le prestaron un uniforme y ya sale muy acá de militar revolucionario aunque con uniforme del ejército mexicano baldón que acompañará a Siquero durante toda su vida y en especial en el movimiento de 68 es nuestro ejército hay un cuadro de Siqueiros en el reverso tiene escrito es nuestro ejército es un ejército revolucionario que nosotros hicimos entonces cómo denostarlo como represor y asesino de estudiantes maestros y del pueblo solidario nunca pudo tolerar Siqueiros la crítica al ejército porque él fue militar durante toda su vida por más que fuera militar del lado de las causas insurgentes de las luchas populares con dimensión internacionalista en las alrededores de la prepa de San Ildefonso cuando todavía estaba abierta esa puerta que da la calle que todavía se llama San Ildefonso a una cuadra de la Secretaría de Educación Pública en donde cubrió los muros Diego Rivera y en un patio central convidó a los muralistas jóvenes a que pintaran cosa que Siqueiros no aceptó sino esperó a que le dieran la enorme bóveda del tercer patio en la que hizo ahí una alegoría con una composición geométrica que revela su interés por este tipo de construcción del espacio tal como podemos advertir en este proyecto de mural para el Estado de México que ya no pudo realizar pero aquí afortunadamente sigue los trazos geométricos que hubieran soportado las figuras con Julio Antonio Mella fundador del Partido Comunista Cubano una huelga de hambre que levantó a toda Cuba a favor de la Universidad Popular que fundó el propio Mella acaba en prisión tiene lo dejan libre huye llega a Centroamérica y finalmente llega a México en donde se inscribe en la preparatoria hace un periódico que ahí les encargo porque no logramos encontrarlo el tren blindado no verdad no no está por ninguna parte por ninguna parte aparece el tren blindado si el abuelito de alguno de ustedes lo tiene por ahí en su archivo o biblioteca por favor sustráiganlo sustráiganlo le sacamos fotocopia le damos a él la fotocopia y el original me lo dan a mí que soy el que preserva estas memorias con Mella en el momento en que expulsan a los muralistas de San Ildefonso y cómo no si Orozco pinta un dios padre visco gordo con un greñero y unas beatas de iglesia con cara de beatas caminando por encima de los famélicos cuerpos de de los pobres pues claro que acaban mal en la entrada de San Ildefonso Alba de la canal hace una composición muy padre con una cruz y las carabelas por allá atrás la cruz como un gran peso para el pueblo mexicano enfrente el jovencísimo fermín revueltas que causan escándalo porque pinta una especie de torre con maternidades indígenas y otros objetos y hasta arriba la virgen de guadalupe comunista y firman tanto Alba de la canal como fermín revueltas como miembros del sindicato de obreros técnicos pintores y escultores y la hoz y el martillo así estaba la lucha de tendencias desatada por los comunistas salen Siquero Simeya obtienen protección del gobernador de Guadalajara José Guadalupe 1 su hija Esther casaría con un miserable Luis Echeverría cuando todavía no lo era tanto cosa que hizo que tuvieran muy buena relación los Siqueiros con la presidencia de la república en esos años en asaltos de Jalisco Siqueiros y Meya se incorporan a la organización de los mineros y aquí un punto fundamental conocen a un personaje dirigente de los mineros minero el mismo Macario Huizar que resulta el punto de partida que Siqueiros asume como necesario como eso que Miguel Ángel Esquiviel ha construido como parte de una poética no de una poética única sino de una de las poéticas es decir es la vía sentimental la vía amorosa que construimos los que andamos en luchas insurgentes con el movimiento obrero nunca hemos sido presentado por ejemplo mi querida mi querida este nunca hemos sido presentados formalmente y no fue nunca necesario que nadie nos dijera y nos saludamos y nos vemos y abrazos y besos van de por medio esta poética se concreta en un saber característico de lo que que un investigador cubano avecindado en Alemania Raúl Fornet Betancourt llama el marxismo transformado no el marxismo de escuela y del seminario del capital si de cada si de cada seminario del capital saliera un proyecto revolucionario no pues ya México sería comunista no no sale nada cuando mucho algún libro de algún investigador o algo así cosa que es muy importante pero este otro saber este otro marxismo transformado es el nacido con los sentimientos las sensaciones de todo lo que vamos construyendo en la lucha donde aprendemos todo lo que tenemos que hacer una las asambleas ese gran recurso comunitario lo mismo pueden ser un desastre para lanzar una candidata a la presidencia de algún partido político que pueden ser un gran recurso de una comunidad que reúne a todos en la cancha de básquetbol para organizarse y oponerse a alguna repartición de tierras o al los crímenes paramilitares patrocinados por la guardia nacional y el ejército y el gobierno del estado este otro saber es ese marxismo transformado que tiene en Siqueiros una figura fundamental en el mundo entero esto hace que tenga claro Siqueiros la necesidad de reproducción de todo esto reproducción en el doble sentido económico de que las mercancías no sólo se producen sino tienen que reproducirse en la circulación para en ella valorarse y de esta manera dar lugar al continuo desarrollo del capitalismo esa reproducción cuenta pero también cuenta la necesidad de dar a entender de dar a conocer de dar a sentir las necesidades de las luchas revolucionarias esto entonces dio lugar a la fundación lo cual fue un escándalo de un sindicato de obreros técnicos pintores y escultores como los artistas un sindicato y gritó Salvador Novo y los perfumados contemporáneos poetas que lo acompañaron toda su vida hasta su teatro en Coyoacán y demás sindicatos para los plomeros y los albañiles los artistas sindicatos los artistas que somos sublimes este que no miramos hacia abajo sino miramos a las estrellas etcétera etcétera y dices que sí este de modo pues que el escándalo del sindicato fue claro no no fue que así le saliera de Chiripa está dirigido a los trabajadores del campo a la ciudad etcétera etcétera y al final de la lista de a quienes se dirige a los intelectuales de artistas al final ¿por qué? porque es un gremio que en aquel entonces claro ahora es otra cosa son combativos organizados etcétera pues no tenían ninguna relación con las luchas populares más que la tendencia que habría que producir de ahí la fundación del machete con una maravillosa compañera que tuvo Siqueiros Gachita Amador Graciela Gachita Amador que era escritora hacía obras de teatro poeta este en sus últimos días hizo títeres todo se perdió lo que había restos de su archivo se perdió en una inundación en por los rumbos de Pepepan de modo que Gachita colabora en la fundación del machete deciden ponerle así porque es un instrumento que sirve para el trabajo campesino en el sentido más amplio también como defensa contra los caciques y los paramilitares Javier Guerrero hace la cabeza del machete Javier Guerrero hijo de albañiles cuando empezaron a pintar los murales y ahora como le hacemos que es eso de el fresco pues vamos a la biblioteca y encuentran el libro de Chenino Chenini el libro del arte lo tienen aquí lo tienen aquí les voy a dar una copia este me acuerdas importante porque están las recetas de cómo hacer pintura al fresco y de cómo hacer un pincel pero claro en términos de la baja edad media entonces agarre usted una ardilla cortele la cola y amárrela y ya quedó etcétera etcétera pero si mi papá si pinta las casas las pinta con pintura esto que ustedes llaman al fresco mi papá así lo hace de modo que a ver papá enséñanos cómo preparamos el muro y cómo preparamos la pintura y ahí esta praxis de conocimiento revolucionario que va construyendo una organización porque todo esto se compartía en ese sindicato el machete fue un órgano que desbordó los límites estéticos y artísticos y se convirtió en una periódico de los grupos en lucha en el campo y en las ciudades de modo que pronto fue órgano del Comité Central del Partido Comunista a donde entran Orozco Siqueiros y Javier Herrero directamente al Comité Central sin pasar por instancias menores esto entonces le da sentido a la lucha Gachita Amador hace una cuarteta maravillosa que luego se las pregunto al final porque nos la vamos a aprender todos el machete sirve para tronchar la caña para abrir las veredas en los bosques sombríos decapitar culebras tronchar toda cizaña y abatir la soberbia de los ricos impíos que tal la Gachita fina bonita sombrerito etcétera bueno a partir de ahí Siqueiros va construyendo a la par de la organización el conocimiento técnico necesario y la las agrupaciones artísticas doy el salto hasta los ángeles en donde lo invitan a pintar en una calle chicana en la plaza Olvera este en donde conoce a los que lo invitaron un grupo maravilloso de comunistas gringos imagínense lo que será ser comunista gringo bueno ahora pues que no tan grave bueno quien sabe pero en aquel entonces ser comunista gringo pues era ser muy grueso principales comunistas gringos la familia Arenal en donde conoce Sicario Sangélica se la liga y será su esposa y Gachita pasa a restirarse Luis Arenal figurísima discreto callado ingeniero con estudios de arquitectura el que organiza estructuras el que sabe cómo montar un andamio esto que parece estar elemental da lugar a que Siquero se asombre y afirme también los andamios hacen arte pues sí porque Luis Arenal con todo su conocimiento técnico pues alquila un andamio móvil y Siquero asombrado pues al fin se sube en uno de estos andamios que sirven para hacer los dolies del cine es decir vamos a filmar el tren caminando bueno ahí va un andamio que se va moviendo y ahí va la cámara y el camarógrafo también los andamios hacen arte y esto le abre el apetito en la experimentación de materiales en la preparación de los buros en Los Ángeles topa con un famoso arquitecto nórdico creo que sueco Richard Neutra está escrito así que no hay más ruta que la nuestra Neutra así tal cual ay corríjanlo por favor era neutra se escribe quien lo orienta de en la preparación y en los materiales con los que se construye un muro las distintas capas de materiales las arenas las piedras los tabiques etcétera cosa que Siqueiros aprende para alimentar sus preocupaciones técnicas esto es lo que va construyendo a la par de ese saber revolucionario aprendido con los dirigentes populares y desarrollado con ellos este saber técnico aprendido con los albañiles con arquitectos de vanguardia como Neutra y con expertos en estos menesteres como Luis Arenal que será el más discreto jefe de taller punto importante es que a partir de Los Ángeles Siqueiros con cada mural irá fundando un taller de modo que va dejando equipos que tienen ya una manera de entender la estética el arte las luchas populares de manera distinta al poder del estado burgués así lo hace en Los Ángeles tiene que salir correteado a Sudamérica así lo hace en en Argentina en Uruguay en momentos en que él dice estamos construyendo la escuela mexicana de pintura el movimiento más avanzado de toda América y del mundo no se había asomado Siqueiros a Brasil por ejemplo en donde las vanguardias eran tan o más avanzadas que la llamada escuela mexicana aquellos en la poesía en la literatura pero en Brasil además apoyados en un movimiento popular que aprendió de la famosa Coluna Prestes dirigida por Luis Ignacio Prestes Luis con Z porque es brasileño que funde el Partido Comunista y atraviesa Brasil a pie en medio de las penurias más penuriosas que pueda haber se dice penuriosas ¿no? hambre enfermedades muertes compañeras etcétera etcétera de nada de esto se entera Siqueiros hasta más tarde acá se da noticia la Coluna Prestes en la literatura comunista esto era lo que pasaba en América lo que pasaba acá en México donde crecía la importancia de esto que da en llamarse Escuela Mexicana de Pintura una expulsión más y va a dar a Nueva York funda un taller de experimentación plástica y ahí conoce a dos hermanos uno de los cuales Jackson Pollock se pone a jugar con el material sintético la piroxilina y los acrílicos a manchar telas etcétera ante el disgusto de Siqueiros le dice no maestro mire aventamos estos trapos con pintura en una tela y mire nomás qué maravilla los efectos que produce a ver pruébese usted ah Siqueiros mire nomás maestro qué fuerza la suya dice pues claro que qué fuerza la mía yo fui pitcher cuando era joven este Siqueiros acabará por reconocer que esto que promovió el Departamento de Estado norteamericano contra la Escuela Mexicana de Pintura realmente era un recurso del oficio porque esas manchas están llenas de ricas texturas coloridas de modo que se podía incorporar todo esto como significante para el trabajo de pintura y los murales este el Departamento de Estado gringo toma nota esto culminará ya años después en una exposición organizada en Alemania de un lado un action painting de Pollock y del otro lado un Siqueiros como muestra de la libertad conseguida por Pollock sin ataduras con el didactismo como decía el propio Siqueiros que lo odiaba al didactismo y Siqueiros aprisionado por el realismo socialista nacido y crecido en la Unión Soviética pero alimentado por él por Diego Rivera por Orozco en América criticará a los a los realistas socialistas años más tarde escribirá una carta a los pintores soviéticos señalándoles que cómo es posible que quieran hacer una tendencia revolucionaria con signos y técnicas del siglo 18 y 19 esto no puede ser y este hará el proyecto de un centro de arte realista en la casa de Mazatlán aquí muy cerca que fue la casa de los Arenal en donde hizo este precioso mural de de Cuauhtémoc que tiene al pie del mural unas cabezas escultóricas pintadas por Siqueiros esas cabezas de Luis Arenal nunca me explicaré cómo entre las últimas voluntades estuvo echar a andar el centro de arte realista ya con Siqueiros fuera de nosotros Luis Arenal nos organizó una comida a José Revueltas y a mí en esa casa para refundar el centro de arte realista ¿qué pasó que no lo hicimos? pudo haber sido importantísimo ese centro y no puedo reconstruir por qué pues nomás estuvimos comimos platicamos quizá nos volvimos a ver otra vez pero nunca más con toda la experiencia de lo que el taller de arte ideología nacido y crecido en esta sala con el curso vivo de Arce que visitamos murales cárceles edificios arquitectónicos de vanguardia con mis programas de radio y televisión en donde entrevisté a todo mundo con el grupo Polignos que eran a lo más lo más sabio en cuestiones de arquitectura y urbanismo pudimos haber alimentado ese centro y no me explico por qué no lo hicimos grave desgracia de mi vida personal para que vean qué mal heredero de algunas propuestas de Siqueiros quiero terminar con quizá el escándalo mayor que volvió muy popular a Siqueiros en 1955 se le ocurre reunir artículos que había publicado en un periódico en un libro al que pone como título no hay más ruta que la nuestra y entonces toda la estética y el arte fifí dicho con todo respeto que agradezco al señor presidente la aportación de este calificativo bueno ponen el grito en el cielo como que no hay más ruta que la nuestra entonces todos tenemos que ponernos a hacer murales etcétera no idiotas la ruta es un camino por el que se va transitando unos en bicicleta otros en patines otros a pie otros echando maromas etcétera cada quien pero la ruta es la que está orientada por la unidad entre las luchas populares y los procesos de significación y las técnicas necesarias esta es la ruta dentro de ella puede participar cualquier disciplina cualquier descubrimiento personal etcétera no calmó esto sino que la campaña siguió y siguió y siguió este ya estaba Cuevas este manejado desde la OEA desde Washington Gómez Sique organizando una campaña continental contra Siqueiros Live en Español con una portada con la figura de 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 Jackson Pollock con un reportaje de Jackson Pollock la revista más leída en el mundo que era Live en Español todo esto hizo de esta sala un centro importantísimo aquí la primera exposición de homenaje al triunfo del pueblo de Vietnam aquí la el primer coloquio sobre el golpe militar en Chile con personajes chilenos de la primera línea del Frente Popular de Salvador Allende gran amigo de Bolívar el último mural de Siqueiros en una escuela en Ixtacalco se llama Copiapó la escuela y el mural nadie se acerca casi nadie lo conoce si quieren ustedes pasan Canal de Chalco en donde el periférico se vuelve Canal de San Juan y ahí donde hay un cruce de de otra avenida grande ahí dan vuelta a la derecha y por ahí preguntan ya está la primaria Copiapó con el mural perfectamente conservado Siqueiros conoció Copiapó un lugar desértico muy peculiar con vegetación de desierto cuando fue mandado a pintar la escuela donada por el pueblo de México a raíz de un tremendo terremoto en Chile la escuela México que no conoceré y que parece que es una maravilla de volúmenes de semiesféricos que componen un mural de la lucha americana con los personajes adecuados ya nada más me falta decir un poco del pleito de Siqueiros con Rivera este de repente la revista New Masses del partido comunista Yanqui publica un artículo poniendo a Rivera como ejemplo de el traidor entregado al capitalismo este pintando murales de exaltación de la historia de Estados Unidos en grandes centros industriales en Los Ángeles en Detroit y deteniéndose por el Lenin que se le ocurrió pintar en el Rockefeller Center que dio lugar a un escándalo mundial porque el mural fue destruido entonces se va a pintar todo un vestíbulo muy grande con sus compañeros trotskistas que ahí tenían una escuela de cuadros este me acordé así resbalón pertinente un compañero que trabajó aquí que le decimos valo no me acuerdo cómo se llama un día me llama para hablar conmigo y me dice ¿qué tal una exposición Diego Rivera trotskista? no pues excelente en la sala Fiqueiro me parece excelente bueno pues este ¿qué hacemos? bueno los paneles que quedan los compró Luis Echeverría en una subasta de modo que hay que pedírselos entonces la Blanca Garduño una directora funcionaria de cultura de esas que en algún momento tienen un gran poder y luego desaparecen ahora está en Colima dice yo conozco muy bien al secretario de Echeverría le mandamos una carta explicándole de qué se trata para que nos recibe y ver los paneles entonces bueno pues todo marchaba y aquí que se va enterando las altas autoridades y bueno no nos fusilaron porque ya nos usaba pero y por qué no esa exposición Diego Rivero de la Trotista se hizo hace unos diez años en un excelente local en la Plaza de Santo Domingo una excelente exposición con unos hermosos cuadros yo avisé a todo mundo por supuesto al trotista histórico del mundo y de México Manuel Aguilar Mora el baboso no encontró el edificio que está en esa callecita que se llama Leandro Valle donde está la galería del Museo Zaratiz de nuestro camarada que debió haber venido y que no y que no vino Arturo Reyes un pintor grabador muy chingón que ahí tiene ya una galería y demás bueno estos derrapones me llevan a concluir porque si no esto se prolonga leyendo esto que tengo aquí a la mano de un libro que se llama Mi Respuesta es un libro que hace Siqueiros contra los que lo llenaron de insultos cuando sufrió la cárcel larga de 1960 a 1964 dice en este libro nunca fue en mi caso la teoría precedió a la práctica es la práctica en este caso concreto de la pintura lo que lo que hace en mi en mi posible en mi posible la teoría desde luego mediante un proceso ininterrumpido se descubre la teoría en lo que se está haciendo y en cierto modo se anticipa esa teoría para lo que viene orgánicamente después qué claridad en una manera de producir conocimiento reproducirlo y circularlo todo esto lo llevó a participar en la defensa de la República Española todo mundo fue de todo el mundo hubo hubo combatientes recientemente descubrí que incluso hubo uno cubano y otro de Jamaica este él estuvo en las brigadas internacionalistas como buen comunista este y participó intensamente en la defensa de la República hasta que fuimos derrotados digo fuimos porque pues eso pudo ser un triunfo trascendental porque de triunfar la República en España venía el fin de la monarquía de ahí nos pasamos a Francia y Italia y ya estuvo con los rebotes para América esa era la onda este los republicanos españoles sobrevivientes los combatientes se reunieron cruzaron la frontera con Francia y llegaron a París de ya llegamos a seguirle este nosotros contribuimos a liberar a París de los nazis pues órale no y no y seguimos desorganizados seguimos como dice mi hermano León Chávez Teixeiro somos muchos desgraciados pero muy muy desperdigados ese es nuestro problema que hay murales nuevos hay murales nuevos por ahí hay arriba algún letrero de que ya no no como no haya murales en Cherán en cada movimiento popular es una necesidad significarlo en Chiapas con todo lo que hizo no solo Chávez Peón este organizando colectivos dejó de firmar los murales sabiamente y se ha dedicado a desparramar organizaciones de este tipo en todo el mundo incluyendo en Palestina pintó en el muro que divide la franja de Gaza jugándose la existencia Chávez Pavón se apellida el compañero de modo que esto sigue en la medida en que sea necesario significar las luchas revolucionarias este no con afanes de destacar la gran creatividad de un pintor o sino al contrario de manera colectiva a la manera como lo hizo Siqueiros durante toda su vida activa queda en pie la cuestión del realismo esta sala bien podría ser la sede de una discusión que nos llevara a una plataforma realista con todos los recursos que ahora tenemos está aquí el activista principal de la resistencia ese maravilloso lugar en Cuba 34 que se ha convertido gracias al cine club de Alberto Torres y a lo que organizan exposiciones por aquí está Marisa Pérez allí escondida esta lo tomó en serio fue de las que venían aquí alta ideología Marisa tomó en serio la cuestión maestría en ciencias políticas doctorado en Chapingo y se fue a vivir a San Cristóbal las casas cuando empezaba este gran movimiento que culmina con el EZLN sigue viviendo en San Cristóbal o sea lo tomó en serio Marisa no fue la única sino que hubo decisiones no de cambio de lugar de vivir sino de vivir de manera distinta tal como ocurrió con con quienes hemos ido participando en movimientos como el 68 toda esta tradición que arranca en el siglo 20 con el asalto al cuartel Madera cuando convocamos a la fundación del taller de arte e ideología la sala llena y llega Efraín Capiz y Eva Capiz con un contingente de campesinos de la unión comunera de comuneros Emiliano Zapata que tomaban tierras en Michoacán Efraín Capiz a quien yo conocí como un abogado de traje y corbata gracias a las reuniones a las que me invitaba Enrique Ortega Arenas abogado de Siqueiros y Vallejo en el Sambos de Tlaxcala de la calle de Tlaxcala y llegaba Capiz muy elegante y poco a poco se fue transformando hasta que un día llegó el campesino y la campesina convertidos ya en dirigentes de adeveras en el Tain estuvieron presentes y sentadita por ahí sin hacer mucho ruido Judit Reyes esta maravillosa compañera de Chihuahua que dio lugar a todo un movimiento musical ofreciendo corridos a todas las luchas populares vivas sufriendo persecuciones cárceles teniendo que viajar exiliada a Europa en donde levantó todo un movimiento de solidaridad con las luchas populares había entonces en Europa una colección de discos no me acuerdo como se llamaba que hacían en París hay un disco dedicado a Judit Reyes en esa en esa colección de manera pues que todo esto es a lo que nos convoca Siqueiros a 50 años de su muerte 50 años se cumplirán el próximo 14 de febrero de mi desaparición forzada tortura en lo que fue el lugar de la dirección de Federal Seguridad que ya convertimos en otra cosa en circular Morelia 8 hasta mi estancia en Lecumberri de manera pues que esto también cumple 50 años vamos a conmemorar todo esto y vamos a seguir articulando esta memoria necesaria sin la presencia de todo esto como ruta para beneficio de las luchas populares esto no va a avanzar a ninguna parte la multitud que se disgrega que se reúne que se dispersa necesita consolidar una ruta suficientemente radical anticapitalista tal como está ocurriendo en diversas partes del mundo y en esto entonces no sirve de mucho esta oposición que aquí tuvo un momento de esplendor de oponer a la ruta siqueiriana la libertad así en abstracto nada más comento uno de los eventos seguramente el más escandaloso en el que un grupo de danza que se llamó bueno un grupo de danza que no encuentro el nombre de los que lo encabezaban eran unos alemanes que fueron traídos desde Alemania para que aquí donde estábamos con una tela extendida a lo largo y abajo de ese mural se pusieran unos pinceles en el ano y pintaran en ese trozo largo de tela como signo de la libertad creo que sigue en pie el tomar posición o esa noción de libertad seguramente patrocinada por becas de Conaculta y festivales del performance y cosas así o la esforzada construcción de esto que cada día resulta más urgente un movimiento que alimente que contribuya a consolidar esta necesidad anticapitalista de la que ya hasta el foro de Davos que reúne a los capitalistas más poderosos del mundo acaba de comentar en estos días ellos también tienen claro que esto se acabó y que habrá que construir algo nuevo para ellos será el privatizar los servicios públicos la salud pública la educación etcétera para nosotros tendríamos que sacar todo el jugo de lugares como este como la resistencia como el museo Zaratizal en la plaza de Santo Domingo para hacer de cada uno de estos centros un poco de reproducción y de aliento a las luchas populares no más gobierno de México de México México de México Gracias.